Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para llevarles toda la información de lo ocurrido hoy en la segunda etapa del Tour de Alemania, Dex Roland Tour, como reza aquí el aviso que tenemos en el podio de presentación con el Boras Groa, el equipo que juega de anfitrión y que juega de local y que tiene el campeón nacional de Alemania, Nels Paulitz, aquí lo tenemos y que es el actual defensor del título en este Tour de Alemania. Con la presencia de líneos, el colombiano Egan Bernal, que aquí lo tenemos ya bien ubicado, Pipo Gana, que es el líder y algunos equipos que intentarán desafiarlo, como el Cuideste que tiene a Fabio Jacosen hoy para tratar de imponerse en la etapa, el belga Bauri Basbena y el campeón nacional de Francia, Rémi Cabaña, que vemos allí con el mayor azul, blanco y rojo en el podio. El liderato de Pipo Gana con 2 segundos sobre Boke Mollema, 3 sobre Jonathan Milan, igualmente Nis Pauli y 5 sobre Mick Van Dijk del Jumbo Bisma, pero está allí cerquita. El italiano Alberto Bettiola a 6 segundos y el noruego Alexander Christoph, que también está ubicado a 10 segundos. Hay muchos corredores ubicados a 10 segundos luego del prólogo, porque recordemos que esta será la segunda etapa, pero será el tercer día de carrera del Tour de Alemania, que coincide con la Vuelta a España. La etapa termina al igual que termina la Vuelta a España, por eso este resumen lo hacemos un poco tarde, señoras y señores, para cumplirles ustedes con la información. Así parte la etapa en el día de hoy, con la presencia del colombiano Egan Arley Bernal Gómez, que se sigue recuperando poco a poco su ritmo, su condición. Una etapa entre Menigén y Marburg, que tiene la última parte de los 201 kilómetros de recorrido, los últimos 30, un sub y baja constante con tres cotas, una de ellas categorizada. Ya pasaremos por línea de meta antes de la segunda y tendremos un punto bonificable en la última cota del día, que está solamente a 5 kilómetros de línea de meta, a 1, 2, 3 segundos de bonificación a los primeros tres que atraviesen allí en ese punto y seguramente va a ser un punto calientito para disputar entre los que quieren aspirar al título del Tour de Alemania. Fernando Gaviria también está entre los últimos lugares, al igual que Egan Bernal, Iban Ramiro Sosa e Einer Rubio, que son los otros dos colombianos que están participando, conservan la diferencia que obtuvieron o que perdieron en el prólogo con el italiano Pipo Gana. Esperando la etapa reina de esta competencia, de esta carrera, que será este sábado, señoras y señores, así que estén pendientes, atentos a Costa Ciclismo. Recuerden que aquí puede entregar su pronóstico para la etapa número 8 de la Vuelta a España. Tiene que colgar también el pronóstico de la etapa de mañana de la Vuelta a España para que sea válido su pronóstico si ha de ganar. Aquí está muy bien el paso de Egan Bernal encabezando ya en los primeros kilómetros el grupo principal tratando de bajar la diferencia de esta fuga de más de 2 minutos y 20 segundos, que integran 4 ciclistas. Son ellos, Cuenten Jauregui, también aparece Jack Hager, Byron Mewton y Abraham Stockman. Son los hombres que están fugados. Bueno el paso de Egan, que ahí lo está reseñando la producción, colocando al frente, atrás lo sigue el equipo del Intermar. Fíjese usted, el Ineos aporta la cuota de Egan Bernal para la persecución. Nadie más y nadie menos, un campeón del Giro d'Italia, un campeón del Tour de Francia por las carreteras algo húmedas de Meningen. Sí señor, porque cayó un aguacerito ahí antes de que arrancara la etapa y estamos viendo el terreno húmedo, algunos charcos que se asoman en la vía bien asfaltada en territorio alemán. Por ahí pasa el carro del Movistar que está aquí también presente tratando de arañar puntos en el Tour de Alemania con su carta para el Sprint Mass Counter. Y sí señor, así es, aquí pasan los cuatro hombres de la fuga, de los que están allí fugados. Recordemos el de mayor experiencia, Quentin Haurigui. Los demás son de equipos locales, es mucho equipo continental invitado aquí a esta carrera en territorio alemán. Aquí viene el grupo principal, está la diferencia en este momento, más de dos minutos, 30 segundos. Egan Bernal ha dejado un poco el trabajo al frente para que también lo haga el Jumbo Visma. Ahí pasa Fernando Gaviria, que lamentablemente hoy se iba a retirar de la competencia. Más adelante vamos a hablar de ese tema y el paso del grupo. Ahora sí, con algo más de sol, con Egan Bernal, uno, dos, tres, juntos con sus compañeros de equipo. Loren de Ploz, King Heidu, también Ventolet. Aparece Adam Jace. Adam Jace es la carta de líneos para la etapa de montaña, porque si bien Pipo gana, es el líder. Recordemos que el italiano no se defiende en la montaña y mañana tendremos una jornada bien intensa en ese terreno favorito para algunos ciclistas. Pipo gana tendrá hoy que defender el liderato en la parte definitiva delante de corredores como Alberto Vettiol, como Bosque Molema. Va a ser difícil, complicado. Vamos a ver qué plantea Líneos para las últimas momentos de la carrera. Muy bueno el paso, Egan, que continúa aquí a falta de 50 kilómetros para la línea de meta, colocando un paso interesante. Detrás le sigue la gente del UAE, que tiene también a Alessandro Kovic como carta importante para esta jornada en el día de hoy. Recordemos que son tres cotas consecutivas, señoras y señores. Un sube y baja constante y ese punto de bonificación que nadie quiere desperdiciar. A 30 kilómetros ya Egan Bernal ha soltado pues el pie del pedal teniendo en cuenta de que viene la parte más difícil, quiere reservar después del gran trabajo que hizo. Aquí el grupo se parte debido a los ataques. Adam Jay se coloca al frente del equipo, del grupo principal. Lo intentan desde el Ejo Alessandro Kovic y el belga Mauriz Basbenan que intenta coronar esta cota que está a 20 kilómetros de línea de meta. Aquí vemos el grupo que persigue también con la gente del UAE, del Education First, con Alberto Betiol y Magnus Carl Nielsen que también quiere buscar, por qué no, una victoria. Se viene el paso, señoras y señores, por la zona de la contrameta. El último paso que haremos, aquí está la parte de la cota que comentábamos. Esta es la que está clasificada. En los últimos kilómetros se viene el grupo con el Education First, Easy Post. Adelante viene un grupo que viene, que se ha alejado un poquito, entre ellos Mauriz Basbenan que pasa primero aquí por esta cota. Bernabé Píkis que es el húngaro del equipo del Intermarkt. Igualmente está Ben Hilli de el Education First que pasa segundo sumando dos puntos. Pero todavía nos queda la bonificación que va a ser la más luchada. El pelotón se estira, ve usted, uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres del Education First colocando el paso. En esta parte final de la jornada también aparece el agente del AIDUR. Igual por la izquierda aparece Alessandro Covey. Al fondo vemos al equipo del Jumbo Bisma bien ubicado tratando de proteger a Van Dijk, que es el hombre líder. Ojo que arrancó Romain Bardet buscando el sprint. Se viene el francés. Uy, lo sorprendió. Le ganó a la gente del Education First bien por Romain Bardet del DCN que se pasa primero, segundo Alberto Betiolo y tercero el portugués del Education First Rubén Guerreiro que ha estado activo hoy en la jornada. Últimos dos kilómetros se viene con todo. El grupo algo disminuido aparece ya en las primeras de cambio Intermarkt con Alessandro Cristóbal izquierda. Se viene también por la derecha Alberto Betiolo. Se viene el sprint, señoras y señores. Vamos a esperar a ver qué pasa. El Alberto Betiolo con Alessandro Cristóbal se viene la lucha por el final de esta segunda etapa del Tour de Alemania y pasa primero el hombre del Intermatch. Alessandro Cristóbal aquí levantó la mano, le dio tiempo a ver la diferencia. Sí, prácticamente una rueda sobre el segundo que fue Florian Senechal de Quiersted que es el campeón nacional de Francia. Sí, señor, que la ganó. Decíamos que era cabaña es Florian Senechal. Alberto Betiolo fue tercero, cuarto Gret Van Avermaet, quinto Max Kanter, sexto Matthew Hall, Lilian Calmeya, Patrick Corra, Michael Berg y George Zimmerman entre los diez primeros de la clasificación general de la etapa en el día de hoy. El colombiano Egan Bernal llegó penúltimo hoy delante de Khalid Iguan, que fue el último a 21.07. Egan Bernal llegó en un grupo a 11 minutos, 23 segundos. Fernando Gaviria se retiró de la competencia. La general nuevo líder Alberto Betiolo, mismo tiempo para Alexander Christoph, Filippo Gana, Boke Mollema a dos segundos, Mandai Adanjeis a seis, Florian Senechal, Tobaya Foss, Boban y Zeng Queen a siete segundos. La clasificación de los colombianos, recordemos que Rubio y Sosa están ahí cerquita a veintitantos segundos. Rubio ocupa la casilla 46 a 23 segundos. Sosa la 48 a 25 segundos. Egan Bernal, la antepenúltima casilla, puesto 111 a 19.58. La etapa reina, que será este sábado, con puerto de montaña de primera categoría. Tendremos otro puerto de primera antes de la línea de llegada. Etapa dura y sufrida. Al final, señoras y señores, les vamos a dejar el enlace para que observe. Y si no lo ha visto, resumen hoy de la séptima etapa de la Vuelta a España. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Gracias.